Con las últimas lluvias registradas en la capital del estado, son 30 los edificios históricos que por su antigüedad están en malas condiciones y en peligro de colapsar. Así lo dio a conocer la regidora panista Sandra Maya, quien señaló las dificultades a las que se enfrentan al localizar a los dueños de estos inmuebles. Nosotros el comandante Paredes como la Comisión de Protección Civil estamos en contacto, nuestros bomberos han estado en recorrido, sabemos que hay algunas casas antiguas, pero también tenemos que saber y tenemos que decirles que esas casas a veces tienen dueños y los mismos dueños no se dan a conocer, no ponen atención en sus propiedades y nosotros lo único que podemos hacer es poner algún aviso para nuestros ciudadanos que vayan pasando por ahí, que no vayan a tener algún percance. Ellos tienen que tener cuidado, sabemos que es difícil contactar a los dueños de estos inmuebles, pero sí pedirles que por favor se acerquen a la dirección, que se acerquen y que sepan que es por el bien de los ciudadanos. Tenemos por ahí algunas casas que han tenido algunos derrumbes. Para Anélisis Político, Erika Uribe. ¡Gracias!